Muy contento realmente de esta reunión que tuvimos con la gente del Ministerio de Educación, una apertura total de parte de ellos. Recibimos la instrucción del señor presidente de encarar cuanto antes la construcción de varios centros educativos, más de 300, en todo el país, tanto región oriental como región occidental. La educación es algo primordial que nuestro país necesita. Nosotros somos los responsables en dotar esa calidad de infraestructura. Así que como MOPC creo que tenemos el músculo suficiente como para poder llevar adelante sin ningún problema todas estas licitaciones y estas construcciones. Esta fue una primera reunión, una reunión súper exitosa desde mi punto de vista. Establecimos una hoja de ruta, establecimos también los primeros pasos que deben ser desarrollados para concretar esta co-ejecución, esta colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación para trabajar juntos en el mejoramiento de la infraestructura de 316 escuelas y posiblemente más proyectos conjuntos que van a venir. Es un hecho histórico realmente esta colaboración porque es muy importante para el sector educativo poder contar con el apoyo técnico, el asesoramiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esta es una reunión muy importante para primero evaluar las políticas que el MEC estaba implementando y cómo traer eso al Ministerio de Obras Públicas de manera de cooperación. En la parte financiera obviamente ya hay una dinámica, el MEC estaba manejando diferentes alternativas de financiamiento que estaban ya ellos en plan de ejecución y ahora nosotros tenemos que ver la viabilidad para traer eso a obras públicas y es lo que la Mesa Técnica va a evaluar.